Hoy Zapatero era un presidente orgulloso que dice que España está en el G8 del deporte mundial y que ha seguido la Davis con pasión y nervios. Si algo me ha llenado de satisfacción y de emoción con esta victoria de la Copa Davis es la estupenda imagen de equipo que habéis dado. Gracias especiales para el que según Zapatero en Argentina ha sido el capitán de todos los españoles. Para Emilio Sánchez Vicario lo mejor de la Davis ha sido Hemos llegado a montones de españoles a crearles una ilusión y eso es debido a que el deporte es muy grande. Y se ha atrevido a lanzar un reto. Le propongo el que en el futuro cree un ministerio del deporte. El presidente lo ha recogido. Y voy a decir que sí. Voy a decir que en cuanto haga una remodelación ministerial incluiremos un ministerio de deportes. A los que estuvieron en Argentina, a los que sumaron puntos por el camino como Nadal o Almagro, solo faltaba Robredo hoy. A todos ellos Zapatero les ha felicitado por su fortaleza moral y por el ejemplo dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!